Bueno chicos, estoy en Mastake con mi amigo Cristian, pero lastimosamente acabé la música del Chavo Locho cuando estaba en la vecindad. Tengo que devolver el teclado porque no llegamos a la meta. Cristian me había ofrecido en que lo íbamos a sortear siempre y cuando cumplíamos los requisitos, que eran 10.000 reproducciones y 500 me gustas en 24 horas. Pero no llegamos, así que estoy devolviendo. Pero me acaba de sorprender Cristian y me dice que me va a dar otra oportunidad. Pero esta vez ya no será la marca GEMAX, sino... Oh man, este teclado, este mouse Logitech G203 es un mouse muy comercial realmente. Actualmente lo pueden encontrar a 130.79 centimos en la tienda de Mastake. Pero si es que vienen de mi parte, ¿a cuánto me lo pueden dejar? Para todas las personas que vengan de parte de tu canal, Lisandro, lo vamos a estar dejando a solamente 125 soles. Chicos, si no les miento, está a 139... Al menos eso ya es para el micro, para que vengan y ya tengan su pasaje. Así es, claro. Ya, entonces chicos, vamos a estar haciendo el review de este mouse por una semana, semana y... Vamos a probarlo y si llegamos a la meta, lo sorteamos. Así que, nos vemos. ¿Qué tal mis cachineros? ¿Cómo están? El día de hoy sale Comproteclado Gamer Mecánico en la cachina de Takora por 2 soles, parte 2. Antes de iniciar con el video, decirles que no se llevó a la meta de las 10.000 reproducciones y 500 me gustas en menos de 24 horas con estos audífonos de la marca GAMBAX. Pero, aún así, GAMBAX me dio el visto bueno para poder sortearlo, solamente por esta vez. Así que, el post lo voy a realizar en estos días. GAMBAX me dijo que me acercara el día sábado a recoger un nuevo producto para un próximo review y futuro sorteo también. Muy aparte, la empresa SG Integral Solution, que vende computadoras, periféricos y entre otros productos, está de aniversario. Así que, nos he invitado para poder acercarnos a su local, ya que va a haber varios sorteos. También, me dieron esta placa y este SSD para sortearlo para uno de ustedes. Así que, como pueden ver, hay varios productos para sortear. Mes de Diciembre, mes de la Navidad, varios productos para regalar. Bueno, para iniciar, vamos a probar el teclado Gamer que compré en Takora por 2 soles. Lo vamos a conectar a mi computadora LGTB y vemos que no está funcionando. F en el chat. Realicé una toma de más cerca para que ustedes puedan corroborar que está bien conectado. Que yo sí sé conectar bien. Y entonces, pueden ver que no funciona. Así que, salí estafado. Fin del video. Su, su, suscríbete y dale a like si quieres. Su, su, suscríbete y dale a like si quieres. Ni, 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 ni. Bueno, bueno, bueno. Dejándonos de bromas, decidí abrir el teclado. He desarmado y la verdad, los pernitos estaban demasiado duros. También, hemos podido observar que el teclado estaba bien conservado. Pero, había rastros de humedad. El teclado tenía rastros de humedad. Así que, vamos a abrir y verificar si es que es lo que estoy pensando. Algunas personas me han estado diciendo que no debería meter music en el video. Otras, me indican que sí debería meter música. Así que, ¿por qué no hacer ambos? Mientras te desarmo el teclado, escuchen este hit que está rompiéndola en Perú. Del gran Tongo. Bueno, amigos chineros. Una vez desarmado el teclado, me puse a revisar el cable que conecta a el USB. Ya que, con eso iniciamos. Porque, no encendía. Y me di con la sorpresa de que estaba un poco húmedo, realmente. No sé que tienen las personas que, tal vez, lo más probable que... Esa persona haya estado con el teclado encima de la PC. Con un vaso de agua, leche, no sé yo. Y lo haya derramado. Es por eso que, imagino que lo encontramos en la cachina de Takora. Se sentía un poco meloso también. Y decidí retirarlo y secarlo. Para ver si con eso, podíamos resolver el problema. Y esto fue lo que pasó. En realidad, tuve que desarmar todo el teclado y poder secarlo. Pero, el video sería demasiado largo. Así que, en resumen. Lo abrí, lo sequé. Y funciona. Por esta ocasión, no tuve que soldar nada. Era solamente tema de humedad. He tenido que secarlo con la secadora que tenía. Me ha demorado, sí, un par de minutos. Por lo menos, habrá sido 40 minutos. Pero, en conclusión, simplemente bastó eso para hacer funcionar el teclado. Una vez ya solucionado el problema, me puse a volver a armar el teclado gamer comprado en la cachina de Takora. Y después de ello, después de haber terminado. Aunque realmente me demoré porque se me perdieron pernitos. Se habían caído y tuve que buscar, buscar, buscar para poder encontrar. Decidí empezar a limpiar todo el teclado para poder así darle el toque final. Una vez terminé de limpiar, decidí probar tecla por tecla. Ya que, al ser un teclado mecánico, no es necesario que esté desarmado para poder arreglar las teclas. Si en este caso hubiera una malograda. Así que, abrí el confiable y milagroso Word. Donde empecé a teclear todas las teclas. Para así saber si es que había alguna que fallaba. Y me di con la sorpresa que absolutamente todas estaban bien. Salvo que una y otra que estaba un poco dura, pero aún tecleaba, tecleaba la letra. Pero, lo bueno es que estas se pueden reparar, se pueden cambiar fácilmente. Bueno, aquí tengo las teclas, los K-Caps que me han llegado para poder transformar este teclado. Así que, dale. Bueno, en esta oportunidad estamos jugando Fortnite con el teclado que compré en la cachina de Takora. Y ustedes van a poder ver qué tal me fue. Si es que tuve algún problema o no. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo de casualidad pensé que no íbamos a tomar desayuno y compré pan ahí de... ¿dónde compré? De la tía de veneno. De Puente de Santanita. De Puente. Uy, se cayó. Pero paramos a tomar desayuno, así que... Este es un pan de queso, relleno de queso, pan artesanal relleno de queso. Bueno, voy a tratar de estar mejorando en temas de videos cuando se trata de aventuras, de salir a un lugar o comer en algún lugar. Habrá segunda parte de este viaje a Guaral. Nos fuimos al castillo de Chancay, nos fuimos a Guaral, a almorzar. Y también vimos un águila, se posó en mis brazos. O sea, todo eso lo van a ver en el próximo video, a partir de la mitad del video. Así que nos vemos, no se olviden de seguirme. Bye, bye.